La placa que armó aquí nuestra producción, Caterina Quintieri, Martín Petrusca también, es realmente un trabajo muy a conciencia, donde tenemos obviamente cada dato de los femicidios, que no lo vamos a detallar ahora porque tenemos una entrevista importante, pero quiero que vean esto, la imagen. Estos huecos deberían estar todos vacíos, esto es un calendario, y ¿saben qué? Cada calendario que está con una letra, es un nombre de una mujer asesinada, es un femicidio, vean ustedes la cantidad de femicidios durante el mes de enero. El primero de enero, arrancamos 2019 con el crimen de Celeste Castillo, luego el 4, Valeria Juárez, el domingo 6, Dayana Moyano, José Lima Mani, el lunes 7, el martes 8, Giselle Varela, recuerdan el caso de la policía asesinada por su expareja en Mar del Plata, la parada de colectivo, a él lo encontraron en Pinamar, Liliana Loyola, el 9 de enero, el 13, Susana Jazz, el 14, Agustina Invinkelried, Agustina Invinkelried fue allá asfixiada, luego de desaparecer a la salida de un boliche de la ciudad santafesina de Esperanza. Ustedes lo van a recordar también, un vecino que era el principal sospechoso se ahorcó, seguimos con Danisa, seguimos con Romina Ugarte también, también Holguín y Pereira, Ramona Romero, Mariana del Arco, el 22 de enero, el 29 tenemos a Gisela Solís Calle, la odontóloga, la odontóloga asesinada, un caso que ha tenido tanta cobertura aquí, porque no se hallaba su cuerpo, recordarán ustedes, y el 30 de enero Valeria Copa, la mujer asesinada en la catedral de Bariloche, su pareja, prófugo, que fue encontrado varios días después. Y febrero, tenemos a Camila Camino, Riquelme Escobar y Lucía Morel, estamos hablando de la mujer también enferma de cáncer, en el día de ayer se supo la noticia, antes de ayer la mata mientras estaba hospitalizada por cáncer, justamente la mata su expareja de un golpe en la cabeza. Vamos a...